Por continuar informándose con nosotros, varias empresas se encuentran en proceso de investigación por el incremento de precios a los productos. Así lo dijo hoy el presidente de la Defensoría del Consumidor, quien también aseguró que hay incumplimiento de precios en algunas gasolineras. Más de 190 tiendas de mayoreo de productos alimenticios y al menos 60 empresas de comercialización de alimentos e insumos agrícolas se encuentran en proceso de investigación por incremento injustificado de precio en sus productos. Casos que han sido expuestos tras las verificaciones que hasta la fecha ya sobrepasan las 37 mil que realiza la Defensoría del Consumidor, únicamente en el rubro de alimentos. En este momento se encuentran en proceso de investigación precisamente por incrementos abruptos de precio. Tenemos más de 60 casos que son contra grandes empresas dedicadas a la comercialización de alimentos y también de insumos agrícolas. Ahí están empresas harineras de aceite, de huevos, de lácteos, de granos básicos, en los cuales lo que buscamos es establecer si existe un incremento sustancial de precio. Ricardo Salazar también habló sobre el resultado en la identificación de más de 150 casos de incumplimiento a las normativas de precios subsidiados por el Estado en las diferentes gasolineras en el país. Esto dentro de las más de 28 mil inspecciones que se han realizado hasta la fecha. Además, detalló que actualmente el subsidio de los combustibles se aplica únicamente en la opción de autoservicio. Los procedimientos sancionatorios que ahorita están en curso, estas multas pueden llegar a ser hasta más de 100 mil dólares de acuerdo a la nueva normativa que fue aprobada para poder sancionar los incumplimientos en la comercialización de los combustibles y del GLP. Con el precio de los combustibles es importante que tengan en cuenta que los precios regulados se están aplicando al denominado autoservicio. En el servicio completo hay generalmente un cobro mayor que puede ser entre 10, 15 o 20 centavos por los servicios adicionales que puede ser colocarle aire a las llantas, limpiarle los parabrisas, revisar el motor. Todos esos son servicios adicionales a lo que es la compra de combustible. La Defensoría del Consumidor continuará con las verificaciones que tendrán más énfasis en las fiestas de Santa Ana y las vacaciones agostinas debido a las promociones y ofertas que se realizan para esa temporada. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.